Eh, 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 llémame con tu juego a la vez Espero el amanecer, hasta que salga el sol En mi piel el calor, va cambiando el color Espero el amanecer, hasta que salga el sol En mi piel el calor, va cambiando el color Te excita el sol Te excita el sol Te excita el sol Espero el amanecer, hasta que salga el sol En mi piel el calor, va cambiando el color Tienso en tu palpitar, el ritmo de una canción Mi pecho va a vibrar, si me das tu amor Sin parar de bailar, brillando de sudor Cuando me vas a dar, me da todo tu corazón Nexita el sol No, nexita el sol No, hay que calor No, en mi piel el calor Veo el amanecer Hasta que salga el sol En mi piel es calor Va cambiando el color Si dices que sí Te voy a dar acción No vuelvas a decir Que no te quiero amor El calor y este mar Me excita la razón Y no puedo parar De pensar en vos Te viene el amanecer El sol La playa La piel Tu piel Yeah Espero el amanecer Hasta que salga el sol En mi piel el calor Va cambiando el color Si, 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 damme 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 Quémame con tu juego también Dame todo, dame todo Yo te haré mi corazón y razón de ser